Me quito el contra, ¿vale? Me quito el contra y me pongo... ¡Pero otra vez! ¡Pía los dos! ¡Seca, ¿tos ha quitado la mierda o qué?! ¡Mierda, tu puta madre! ¡La tuya, que no...! ¡Cállate, cállate! ¡Es que no me duran! ¡Ay, el tantito! ¡Te voy a chocar la cara! ¿Qué te pasa a ti? ¿Cache de fútbol o qué? No, en verdad tengo que ir a visitar a tu madre un rato, después voy a entrenar. Sí, pues, a lo mejor te pincho la rueda, ¿eh? A ver cómo va... Pues mira, espera, es muy fácil. Pongo tu cabeza y voy... a cuatro minutos por hora. Y la cabeza... la cabeza tuya la voy a pisar yo con el Subaru. No, sí. Ya está otra vez, o sea... Y cuando me hagan las curvas, te voy a aplaudir la cara. Yo, ¿me has pesado ya o qué? ¿Qué quieres, pesado, tío? Me has pesado, me has pesado, que no te he dicho nada y has pesado. Eh, pero contigo es otro... un caso aparte. Tú eres mi colega, tu madre es mi... mi novia. Tu novia solo... y yo solo soy amigos y tal. Y yo soy el fiesta. Así que cuida, cuida conmigo, eh. Tú solo me lo sacas en tres partidas, te sacas. ¿El qué? El VSA. ¿Sabes lo que hago yo con el VSA, no? Cállate. Yo te lo tiro placa. Cállate, yo te lo parto la ceja, tonto. Cállate. Cállate. La ceja se me da de pilo yo con mis puños. Imagínate si estás afilado. Esto era un malicón, yo. Era un payaso. ¡Tagochita! ¡Flaca! Una castaña, rápida. Te dejo bailando, vamos. Parece un payaso con la ceja de fila. Te dejo bailando los mejores éxitos de Manolo Vieira. Manolo Vieira, quién es ese, tío. Cállate. Ya, es que sí, no me conoces ni a la hora de comer su casa con Marcea. A ver si te vas a comer tu racolleja. Te voy a estar bailando por fin Osbornet. Ah, vale. Toma, Marcea, cuando te saques esto me avisas. Que me chupes el codo. Pues no digas qué asco que a tu madre le gusta. No, te llevas con mi madre. No sabes quién es lo que. Dímelo a mí, tonto. Que tu madre es tu madre, tú eres reloj. Mira, reloj, tú por qué eres un pechón. A mí me dices y no queda una ambulancia para llevarle. Ya, sí. Vienes a la ambulancia por ti. Te dejo a trozos. Te dejo a trozos. A por mí viene la ambulancia, pero a ti viene ya el coche funaria esta, tonto. Hacerario, filipollas. Es que el coche funaria. No, eso no te dicen. Pues voy a hacer yo que exista, tonto. Te meto un corazón toda la espalda que te partan cuatro. Funaria o cejas, dígame. Vas a parecer un puzle. Tú sí que vas a parecer un puzle, tonto. Que es tu culpa de cejas. Ramos. Ramos. Tu Ramos. Tu Ramos. Cállate. ¿Para eso me llamo? Sí, para mandarte a callar. O sea, tú no te cansas de decir siempre lo mismo, yo. Venga, tantito. Vale, vale. Escúchame. Yo no escucho a nadie cuando estamos en grupo. Escúchame. Si estás ahí, se me apaga el mando. Total, no lo usas, se te apaga. Claro. Soy el puto amo. Mira como huelo. Vamos, tío. Cantate algo, tío. ¿El qué quiere qué? ¿La canción? No, el parchis, tontito. ¡Te calles! Es que... Ponerme base, ¿no? Nada. Todo el mundo unas palmas. ¡Con las manos al aire! ¡Eh! Eso es... ¡Ja, ja, ja! Escúchame. Te voy a... Te voy a dar una castaña que voy a matar a toda tu etnia. Mira, yo te voy a dar una castaña que te va a servir de comida un mes. Tira pa'l rastrillo. Mira si eres feo que hasta rezona te abandona. ¡Que me ríes de ti, tontito! ¡Que te me ha reído, mi tonto! Que con ese nombre no vas a ningún lado. Pichón. 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 El que diga lo contrario, que me eche huevos. ¡Yo! ¡Que te calles, tontito! ¡Que te calles! ¡Me cago en el muerto, tu madre la guarra! Eres más feo que tu tarjeta de visita. Eres más feo que tu madre cuando te parió. Estaba usando la cámara. Escúchame. Esa tarjeta de visita te la ponía Willyrex en 2009. Dios, pichón, escúchame. Después de eso ya te puedes retirar al botón verde de la Play, acostarte y dormir. Te voy a acostar yo en mi cama, pero para machacarte, tontito. Yo a ti te voy a acostar de un puñado. ¡Que aquí te está el flamenco! ¡Que aquí te está el flamenco! ¡Que aquí te está el flamenco! Dios, pichón, te voy a hacer una regana. Con esa rayada de coca que me he metido. ¿Yo no pichón? . . . Mi casa es la tuya Y el hospital también Mi puñetazo en tu cara es lo que va a pasar Que te calles, que puñetazo vas a dar tú Que tú puedas salvar el barbie y el cascanueces Tantito, yo te voy a cascar la cabeza De un placa Pues tú eres la barbie, ¿no? Guarrilla Tú eres un pony, tantito Y porque te ríes, yo Que te calles Escúchame I don't want nobody I don't want nobody I don't want nobody